Milly Quesada, el premio a la excelencia musical. ¡Bravo! ¡Bravo! El premio Grammy Latino a la excelencia musical es un honor presentado anualmente por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, la misma organización que distribuye los premios Grammy Latino para artistas, intérpretes o ejecutantes que, durante su carrera, han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina. Este importante reconocimiento, muy pocos artistas dominicanos lo han obtenido. Ni siquiera Juan Luis Guerra con sus más de 20 gramófonos ha podido alcanzar este honor. Yo se los reduzco a pocas palabras. Un ganador de Grammy, un Grammy winner, vale más en el mercado. Johnny Ventura, quien en 2019 fue nombrado el primer embajador del Instituto Latino de la Música por su trayectoria, elevando el merengue al más alto nivel de exposición en los países de los continentes americanos y europeos. En 2006, también fue el primer merenguero en ser reconocido, con el premio a la excelencia musical del Latin Grammy, por sus contribuciones a la música latina. 4 años más tarde, Joseito Mateo, el negrito del batey, como se le conocía. Fue reconocido en la entrega de los Grammy Latinos del 2010, con el premio a la excelencia musical. En el 2017, el veterano artista dominicano Cuco Valoy fue honrado con este importante reconocimiento. Valoy recibió el galardón de manos de su colega y compatriota, Johnny Ventura, y entre los asistentes estuvo Ramón Orlando Valoy, hijo del artista. La única licencia que yo tenía para poder hacer merengue era que era dominicano, y entonces si soy dominicano tengo derecho a hacer eso, ¿no? Entonces, el no saber hacerlo y venir no egresado del merengue, resultó otra cosa. Un merengue como más novedoso, muchos detractores, muchos seguidores, y al parecer los seguidores triunfaron a los detractores, según lo dice la Real Academia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El maestro Wilfrido Vargas recibió en el 2018 el premio a la excelencia musical de parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, en el marco de la semana de entrega del Grammy Latino. El responsable de entregar el gramófono al destacado artista dominicano, fue el caballo mayor, Johnny Ventura, quien se despidió como miembro del consejo directivo. En presencia de Gabriela Baroa, presidente del Aras, Ventura agradeció a Dios las oportunidades que le ha dado en la vida, entre ellas poder entregar el premio a la excelencia musical, a su compatriota Wilfrido Vargas. Este año, la reina del merengue recibió el premio a la excelencia musical, por sus más de cuatro décadas en el ambiente artístico. El homenaje se llevó a cabo en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, como parte de las 22ª entrega del Latin Grammy. Cabe destacar que, este reconocimiento, lo obtuvieron en años anteriores los dominicanos, Johnny Pacheco, en 2005, Ángela Carrasco, en 2015, y el maestro Rafael Solano, en 2016. Para mí, yo creo que, en los añitos que yo tengo, recibiendo un premio de esta categoría, no era esperado para mí. Sinceramente, como dice mi hija, que está ahí, solamente te falta un premio Nobel, o un Oscar. ¡Gracias!